Hola, te doy la bienvenida a la experiencia educativa que lleva por nombre, Uso de la herramienta video educativo para la práctica académica. Nos encontramos en este espacio para ser partícipes y responsables de la construcción de nuestro propio aprendizaje, por lo cual te invito a involucrarte en todo el proceso del curso que ha sido diseñado para que pueda fortalecer el uso de las TIC en tu práctica académica. Espero sea de tu agrado y de gran valor para tu práctica académica. Recuerda que en este módulo aprenderás a diseñar microvídeos con el uso de software. Bienvenidas todas y tod.